No, 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 eso es la voz, eso es el batimóvil. Ahí la voz se quita. ¡Ah! ¡Ah! ¡La música! ¡No! Hey amigos, bienvenidos, yo soy Norman Torregrosa y el día de hoy, por fin, por fin vamos a ver el avance de The Flash. Vimos hace, si no me equivoco, ya son casi dos años en la DC Fandom, un pequeño teaser, algo que nos ilusionaba, que nos hacía creer que se venía algo grande. Han pasado, les digo, casi dos años y por fin, después de tantos problemas con Ezra Miller, tantos problemas en DC, que si el Snyderverse, que si esto vuelve, que si Henry Cavill como Superman, después de, de verdad, amigos, cambiar el guión, pasaron también años de que no había director, al fin Andy Moschetti llegó, dijo, puso orden, casteó a Sasha Calle como Supergirl, perdón. O sea, hoy, por fin, esta emoción la voy a poder sacar, tengo mucha ilusión de este trailer, desafortunadamente no pude reaccionar antes, ya tiene un par de horas que salió, estaba trabajando, apenas voy llegando, así que ojalá me estén regalando su tiempo y hayan dicho, quiero verlo con Norman, así que para todos los que lo están viendo conmigo, un abrazo enorme, gracias por estar aquí, recuerden, no está bien más, dejar su like, compartir, y estoy seguro que voy a gritar porque se vienen cosas grandes, siento, siento, como se los dije en la mañana, que vamos a ver algunos flashbacks de lo que era Batman de Keaton, me encantaría ver el flash de John Wesley Sheep, pero bueno, ya 100 más, amigos, vamos a darle play porque esto tiene que comenzar en 3, 2, 1... me encanta el traje, me encanta el traje, ahí está la máscara del traje del Batfleck, ahí va Batfleck, esa es la supergirl, todos giren en torno a su mamá, claro, wow, la speed force, ahí está el otro flash, la mansión Wayne, wow, la speed force, el anillo sale, wow, ahí está, Batfleck, el general Zod, wow, esto es Superman en el estilo, ahí está Zod, wow, el traje de supergirl o Superman, no, 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 ese es el batimóvil, el de Keaton, a la, a la música, no, Batman, dilo, sí, a la música de Danny Elfman, wow, está el batwing, claro, if I can't undo what I did, if I can't get back, boom, there might not be a future, el batwing, era supergirl, what's the play, Batman what do we do, we try not to die, la madre, bien, hoy mejorar es un poco, my name is Kara, I'm Barry, Bola de Dios mío, Barry, what are you doing, our kids are going to want to see this, esa es la música de Superman, su madre, no, no te pases, no te pases, está impresionante, volver a ver a Keaton como Batman, es increíble, ver a Affleck como Batman, perdón, Vimos como tres trajes de Batman Obviamente el de Keaton El de Affleck Lo que conocíamos De la Liga de la Justicia Vemos uno como No sé, no sé qué creer Creo que también es Affleck Pero se ve con otra tecnología Vamos a entender qué pasó con Cara Esto, perdón que sea algo mento Esto podría darnos pie A lo que quiere hacer Gun En cuanto a Supergirl La mujer del mañana Si no me equivoco se llama Porque es una cara que no sabe O sea, realmente no sabemos dónde viene Pareciera que estuvo recluida Por la ropa que trae Cuando se avienta Cuando se avienta Keaton Esa escena clásica De la primera vez que vimos a Batman Con Tim Burton en 1989 Wow Estoy en shock Me encantaron los dos Barrys Volver a ver al General Soth Entiendo que él destruyó todo De tal manera que no existe un Superman En esta línea temporal No hay quien detenga a General Soth Cuando llega a la Tierra Creo que esto es la punta del iceberg Amigos Creo que vamos a ver más cosas impresionantes Ya en la película No dudo que vaya a ser otro trailer No dudo que veamos algo de Christopher Reeve Christian Bale Esto va a juntar todo lo que conocemos La música de fondo Insisto Daniel Elfman Con la melodía de Batman Tan, 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 tan Luego la de Superman Tan, 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 tan Cuando va a cara Ahí volando al lado del Batwing O sea, en el Batwing Es el Batwing Que acuérdense Esa escena clásica Cuando Batman se va a enfrentar al Guasón En la película del 89 Y llega a la luna Y le queda el símbolo enorme de Batman Hasta los helados Holanda Jugaron con eso en ese entonces O sea, wow Ver el Batimóvil clásico ahí tapado Pero sabiendo Sabemos que es el Batimóvil Cuando les digo O sea, di tu frase Así como estilo de Cuando Bart, ¿no? De, ay caramba Di tu frase, di tu frase Yo soy Batman Wow No, de verdad Mi respeto Me gusta Ezra Se ve muy bien Como estos dos Barry Tiene esa chispa Que, que Al menos Lo que yo conozco Del personaje animado De Barry De lo que es el Flashpoint En Apocalypse War Que quiero Quiero ser humilde al respecto Se los he venido diciendo El cómo siento Que va a ser el reboot Que van a aprovechar Este momento de Flash Entendamos que originalmente Andy Muschietti dijo No va a ser un Flashpoint Pero como se han dado Las cosas en Warner y en DC Esto tiene que ser un Flashpoint ¿Qué es un Flashpoint? Es el momento en que Flash Rompe todas las líneas temporales Rompe todo Al momento de regresar en el tiempo Siempre ha tenido que ver mucho Su madre por regresar Para evitar que la asesinen Y este Flashpoint Lo que va a ocasionar Es que Muchas historias Que conocemos De nuestros superhéroes Al menos en el universo cinematográfico Pueden cambiar Las caras pueden cambiar O sea Eso le va a dar pie A DC Poder ahora ser Su nuevo Su nuevo universo En fin En fin Que belleza O sea Vale la pena la espera Vale la pena De verdad Cada minuto Y estoy seguro Que voy a ver este avance Cien veces Las que sean necesarias Tratar de encontrar guiños Cosas que se me fueron ahorita Creo que ha sido uno de los mejores trailers Que he visto Creo que en los últimos Dos, tres años No estoy exagerando Me encantó Y bueno No puedo editar Para tratar de subirse los hoy mismo Y bueno Tenemos más trailers No olvidarlos Ya tengo en lista ahí Guardienes de la Galaxia Transformers Y bueno Ya les iré contando Cómo vamos a ir estrenando esto Sin más Fuerte abrazo a todos Gracias por estar A verdad amigos Gracias por acompañarme A mi capitán A mi capitán A mi pequeño Hulk Abrazo enorme Y nos vemos ya En un próximo video Adiós